...hablar de números a pocos días de las elecciones nacionales, un dólar blue a 10 pesos con Matías Tombolini, bienvenido, buenas tardes. Hola, qué tal, cómo están, buenas tardes, sí, efectivamente el dólar ilegal, blue, negro, tito, llámalo Marta si querés, es un dólar que sigue preocupando ciertamente al gobierno que hoy trató de armar algo así como un feriado improvisado en las cuevas allí a donde este dólar se comercializa, fuertes presiones por parte del gobierno para que no se pueda comprar la divisa norteamericana que tocando los 10 pesos no hace más que generar incertidumbre, un valor que tiene, yo creo, dos componentes importantes, por un lado obviamente grupos concentrados con intereses contrarios al del bienestar común, buscan desestabilizar y claramente hacen subir el precio de la divisa y por otro la gente común, que sabe que hace exactamente dos años en Argentina votamos y tres días después de conocerse el resultado electoral apareció el CEPO. Entonces es razonable que la gente que tiene más salario de bolsillo porque se bajó el impuesto a las ganancias, porque la paritaria, que es un oro de este gobierno, permitió un aumento del salario nominal, terminó con más salario de bolsillo en octubre que se está cobrando la segunda parte de la paritaria en este mes y por lo tanto hay un poco más de disponible y ante la incertidumbre no sería raro que la gente esté demandando también un poco más de billetes. Matías, ¿y esta idea de cerrar las cuevas que están impulsando ahora es a corto plazo o ya la idea es cerrar las cuevas directamente? Yo siempre me pregunto, digo, si está claro quién es el enemigo, ¿por qué no se actúa sobre el enemigo? Yo creo que lo que estamos viendo en la Argentina es que la suma de soluciones de corto plazo no construye una solución de largo plazo y que en materia de administración del mercado único libre de cambios, seguramente después de las elecciones vamos a tener que buscar alguna forma más creativa. Igual es raro lo que estamos diciendo porque parece que en un punto, a ver, es como que yo diga, se van a cerrar por unos días las cocinas de cocaína, las que hacen pago y demás. Además, si sé que existen, no las puedo cerrar por unos días si es ilegal. Se ha mencionado también que hablar del dólar blue es como hablar de la cocaína. Digo, si es ilegal no se puede cerrar por unos días las cuevas. Si existen y es ilegal, hay que cerrar las cuevas. ¿Sabe dónde está? Es como, digo, cierro las cocinas de cocaína por unos días, después seguimos. Y lo que pasa es que es un poco lo que vos planteabas recién con el tema de la metodología de la manifestación. La verdad que desde el punto de vista de las autoridades son poco creativos, francamente, porque primero que la comparación del dólar blue con la cocaína a mí me parece como mínimo una pavada total, francamente. Básicamente porque yo me acuerdo que mi abuela, que nació y murió en este querido país, ahorró toda su vida lo que fue pudiendo y nunca la había ahorrado en cocaína, ahorraba en dólares. Segundo, porque si vos y yo queremos establecer un contrato de alquiler, podemos nomenclarlo en dólares y eso no está prohibido por la ley. Ahora, si ponemos que el pago de la alquiler es en cocaína, no creo que eso sea posible. De modo que comparar la posibilidad de que se conozca el valor de una transacción que no tiene sustento como la ilegal del dólar, compararlo lisa y llanamente directamente con la cocaína, me parece como mínimo un desatino, francamente. Y además, ya lo hicieron y eso no hace que la gente demande por eso menos dólares. Insisto, sin que esto implique o deje de implicar que hay grupos concentrados que justo antes de la elección el precio del dólar rompa la barra de los 10 pesos. Obviamente, eso también existe. ¿Y qué pasa después de la elección? Bueno, evidentemente la manera en la que se está buscando resolver este problema es la misma. El problema es el mismo, la solución que aplican es la misma, el resultado va a seguir subiendo. Va a seguir subiendo. Bueno, hasta ahora no se ha encontrado. El gobierno va buscando alternativas, está buscando financiamiento internacional. Yo creo que va a profundizar este camino hacia adelante. Va a tratar de encontrar la certidumbre, las certezas, tal vez de generar la confianza que haga que la gente justamente demande menos dólares. Pero en la medida en que la gente siga demandando dólares, yo siempre pongo un ejemplo que me parece que es bastante gráfico. Que los presos van presos, ¿sí? Es cierto, perfecto. El fumador que va preso, ¿hay maxiquioscos dentro de la cárcel? No. Ahora, los presos fuman, sí. O sea, la demanda se sostiene. La pregunta es, ¿vale lo mismo un cigarrillo dentro de la cárcel que afuera? No, es más caro. ¿Por qué? Porque la demanda está y lo que hay es poca oferta. Bueno, para que haya poca demanda de dólares, lo que tiene que ver es más confianza en el peso. Y eso es tarea pura y exclusiva del gobierno. Muy bien. Gracias, Tom Bolini. Nos vamos a...